8 a 15, teléfono 480497 Cada mañana hay un espacio donde informarse Cada mañana hay un lugar donde escucharse Junto a Danilo Galeana Contacto directo Periodismo y pasión Y si con otro pasas el... Aplaudan chicos Aplaudan por favor Vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz La mañana es 52 minutos Bueno y tengo el estudio aquí repeleto de niños Que nos han venido a visitar en la mañana de hoy Junto a su docente Ellos son alumnos de sexto A de la escuela número 4 José Cecilio del Valle Hay que ponerse de pies cuando uno nombra la escuela Y están con nosotros Porque además fuimos escuela donde hice la primaria Gabriela Herrera que es su docente ¿Cómo estás Gabi? Hola, ¿qué tal? Buen día Danilo Gracias por haber venido Gracias a ustedes por recibirnos Y bueno, la idea es que ellos vengan a contar El trabajo que vienen realizando Que desde principio de año Estamos en la semana de educación sexual integral Ellos tienen un proyecto de sexto Que es desde comienzo del año Y la idea es que a través de esta ley Que impulsa la educación sexual integral Trabaja en distintos aspectos Aparte es una área que atraviesa todos Sociales, naturales, matemáticas Todas las áreas tienen incumbencia en todas las áreas Así que bueno, que ellos sean los que cuenten Bueno, vamos a empezar A ver, le voy a preguntar primero los nombres ¿Vos cómo te llamás? Luis, ¿vos? Bautista Miranda Bautista Francesco Francesco Alejandro Alejandro Belén Belén Nicol Martínez Nicol Sí Pero qué lindo nombre ¿Y vos? Fiamma Tavares Fiamma, bueno Chicos, a ver, ¿por qué creen que es importante Tratar el tema de la educación sexual Y sobre todo la escuela? Para prepararnos para la secundaria Y para los que nos va a hacer después O sea, para cuando uno está preparado para la adultez ¿No? Cuando se convierte en adulto Y cuéntenme, ¿cómo lo vinieron desarrollando? ¿Cómo están trabajando con el tema? Lo venimos desarrollando de maneras distintas Ajá También trabajamos con lo que nos va a pasar Con lo que también es integrar a los demás Con... ¿Cómo es? Con... Con qué más los hemos desarrollado Han hecho tareas Han hecho trabajos prácticos Ajá ¿Investigaron? ¿Eh? ¿No? ¿No investigaron alguna? ¿No? No No, en realidad El proyecto lo que es para desarrollarlo A través de diferentes estrategias Y diferentes dinámicas Trabaja mucho lo que es el trabajo grupal Los conceptos que ellos tienen Y después se van desarrollando Lo que tiene que ver con el concepto académico, digamos Entonces ellos vienen realizando estas actividades Que están relacionadas no solamente Con las relaciones sexuales Y no las relaciones integrales El que somos mujeres y varones Y que podemos tener relaciones de amistad Relaciones de compañerismo Relaciones de pareja O sea, todos los aspectos Se trabaja todo Desde educación sexual Todo lo que ellos preguntan Se contesta Y la idea... ¿Cuáles han sido, por ejemplo, las inquietudes Que han tenido con relación al tema de educación sexual? Bueno, ahora recién estamos trabajando Lo que tiene que ver directamente con ellos Dicen los de los cambios estos que se vienen en ellos Y que ya algunos los están sintiendo Y bueno, hay preguntas muy comunes Que tienen que ver con lo que les está pasando ¿Qué significan determinadas palabras? ¿Qué escuchan hablar? Por ahí, no me acuerdo si este grupo Pero otros grupos me han preguntado Lo de el usar como mala palabra Para nombrar a las partes íntimas Bueno, todas estas cosas que, bueno Obviamente, se contestan Desde lo que es Yo, obviamente, me preparé para hacerlo Y la verdad que Preguntan un montón Se sacan todas las dudas Son curiosos ustedes, ¿no? Sí Sí Muy bien ¿Y en casa hablan estos temas también? ¿O solamente lo trataron en la escuela? No, en casa ¿En casa también? Yo algunas veces en casa ¿En casa? Ajá Y han llevado cosas, por ejemplo De la escuela a la mesa de casa Ellos se reúnen y les preguntan Bueno, ¿qué hicieron ahí en la escuela? ¿Y han tocado el tema? Sí ¿Sí? ¿Y se sorprendieron los papis Con todo lo que aprendieron o no? Sí Sí También sí ¿Y qué te decían los tuyos? No acercate si te escuchan bien Me decían Mirá lo que aprendiste Ajá Tu señorita debe ser muy buena Pero mirá vos, bueno Igual no te va a poner un 10 Ya te aviso Mentira No, igual esto lo que es educación sexual No lleva nota Es un tema que no se evalúa Ni desde lo numérico Ni desde lo conceptual Sino de lo que ellos van trabajando Lo que van avanzando Y que puedan expresar o contar Lo que les pasa Que también es muy importante También que se vayan preparando Que se van a encontrar con muchas cosas Se habla de los peligros Que pueden existir Empezamos a trabajar el tema De lo de las redes sociales Sí ¿Se acuerdan? Que empezamos con Sí Hay que tener cuidado Con mandar solicitud De la amistad Y aceptar Y aceptar Porque te puede pasar algo Muy bien Y además lo que se comparte también en las redes sociales ¿No? Hay que tener mucho cuidado con lo que uno comparte Por ejemplo, las fotos ¿No? O cuando te quiere invitar a algún lado Y te puede hacer algo Exactamente Porque es un desconocido Y vos no sabés quién es Exacto Para aceptarlo tenemos que conocerlo Porque estamos corriendo peligro Y están, digamos, enfocándose en tener también ustedes esa rigurosidad De la red social Digo, de tener esos cuidados Cuando, por ejemplo Sí Mi... Ah, cualquiera Cualquiera de los dos Sí Mi mamá tiene todas mis contraseñas Y siempre Face me la configura para privado Para que solo mis amigos vean mis cosas O sea Comparten, digamos, en casa Con los más allegados La información de Facebook ¿No? Sí ¿Todos manejan Facebook? Sí No ¿Algunos sí y otros no? Yo soy No como Instagram ¿Vos sos de Instagram? Yo soy de Facebook Yo soy de Facebook Instagram, Twitter y yo Ah, vos sos una de las redes sociales completa Bueno, pero saben que todas las redes sociales Tienen el mismo peligro, digamos, ¿no? Sí Para ponerlo de alguna manera Y les cuesta O le pudieron contar a sus amigos esto De que también tengan cuidado Con las redes sociales Sí Ajá ¿Y qué te dijeron? ¿Aceptaron tus consejos? Algunos sí, algunos no Porque viste que a veces es difícil, ¿no? Aceptar Claro Pero uno quiere tener muchos amigos Bueno, pero saben que la popularidad de una persona No se transforma por cuántos amigos figuren en Facebook No Se transforma O sea, la amistad verdadera Incluye un montón de valores Momentos que uno se comparte Yo al lado tengo un amigo Muy bien, ¿eh? El compartir otras cosas Alguien no lo hace más popular o menos popular Tener tantos amigos en Facebook Sino los que son reales, ¿no? Los que vos conocés del alma Exactamente Bueno, ¿y cómo se decidieron a ir a los medios? O sea, contar el trabajo Bueno Es un tema de visualizar lo que se trabaja en la escuela Que por ahí Si uno no hace esto de salir, hablar, conversar Queda como que es algo que se hace solamente dentro de la escuela Y se enteran solamente de los papás De los chicos que lo están haciendo Y bueno, aparte como medio de comunicación y todo Que también es una de las cosas que estamos trabajando Y vamos a seguir trabajando Empezamos con lo de las redes sociales Como un tema de comunicación Pero también, bueno, vamos a hablar de otros medios de comunicación Para que tengan una visión de todo ¿Te costó con los papás por ahí Enfocar el tema? ¿O cuando llegaron ellos con, por ejemplo, la casa A contarles cuál era el tema de debate? Porque sabés que siempre la educación sexual Vos que sos docente lo sabés mejor que yo Ha sido siempre un tema de mucho debate Y también un tema por ahí muy tabú Si se quiere en la educación Últimamente no he tenido ninguno Porque bueno, por lo general De todos mis alumnos Ya los padres me conocen desde hace muchos años Yo trabajo un proyecto Estoy Creciendo Que sigue teniendo el mismo nombre Antes de que saliera Que se aplicara dentro de la escuela La ley sexual integral Abordando siempre desde lo integral Como dice la palabra, desde lo integral Entonces los papás siempre supieron Desde qué lado se trabaja Saben muy bien que ellos conocen todo Pero ni yo emito juicios de valores Ni ellos tampoco se tienen que poner De parte de nada Sino conocer, saber Con lo que se encuentran Con las distintas dinámicas familiares Con los distintos modos que existen Ahora de relacionarse entre las personas Y después el juicio de valor O lo que quieran desde lo ideológico Desde las creencias Eso lo maneja la familia Bueno, esto es importante Y sobre todo para que quede en claro La importancia que tiene De tratar estos temas en la escuela Que es el paso previo Cuando uno después va a salir a la sociedad A enfrentarse con la realidad Con la realidad de todos los días Porque necesitas saber De eso Muy bien ¿Vos vas a ser periodista cuando seas grande? ¿No? ¿No? Ah, bueno ¿A alguno le gustan los medios? ¿No? ¿A vos? ¿Tenés ganas de estudiar En los medios de comunicación? Sí, está bueno ¿Qué te gustaría ser, por ejemplo? ¿Periodista en algún rubro en particular? Sí, me gustaría ser periodista Muy bien ¿Algún otro? ¿No? No ¿Vos? Vos tenés una cara de vago terrible Te da vergüenza Te da vergüenza ¿Y vos? ¿También? Bueno, ojalá Está nervioso Está nervioso, claro Chicos, los felicito Gracias por haber venido Pueden venir cuando quieran Y sigan con esas ganas que tienen De ir adelante con el proyecto Y sobre todo de aprendiendo Y poder transmitir lo que ustedes saben Que va a ser la mejor manera también De que llegue Tanto a sus compañeros Como también a su grupo de amigos Y sobre todo De lo que dijeron recién De los cuidados con las redes sociales Fundamentalmente Gracias, Gaby A vos también por haberlos traído Muchas gracias a todos Y la verdad que es un gusto haber venido Y seguramente Tendrán bastante para contar ahora Sus compañeros Muchas gracias Le mandamos un saludo A todos, sexto A De la Escuela 4 Sí Le mando un saludo A todos los maestros de la escuela Pero muy bien A todos mis amigos Y a todos mis compañeros Especiales mi hermano Y a los amigos también Sí Le mando un saludo a todos Ahí está A todos A Alejo A Johnny A Verne Demi Y ¿Esos son los compañeros de ustedes? Sí Muy bien ¿Y ustedes, chicas? Yo a mi mamá Y a mi papá Y a mi hermana Y a mi mejor amigo Que me está escuchando Muy bien ¿Sabían que venían a la radio? ¿Vos? Yo a Ariana Que está en la escuela Y a mi familia Muy bien ¿Y vos? Yo también a mi familia Y a Rocío Le quiero mantener en salud Pero muy bien Un saludo a mi amigo Kevin Muy bien Ahí está Este se habla todo Gracias por haber venido Alumnos de sexto A De la escuela número 4 Que no se han hecho